El tipo de dato int o entero en español es un tipo de dato numérico disponible en Python que nos permitirá realizar operaciones matemáticas. Los valores de tipo int son todos los números sin decimales, es decir, el 1, el 2, el 3 y así hasta el infinito. Los valores positivos se puede escribir con el símbolo más delante, si se desea. Se incluye el 0 entre los enteros, así como todos los números negativos, el menos 1, el menos 2, el menos 3 y así hasta el menos infinito. En Python podremos inicializar las variables con números enteros simplemente declarando la variable que queramos. Yo la he llamado número entero y asignado con el igual un número entero. En este ejemplo he asignado primero el número positivo 123, luego el 0 y para terminar el número entero negativo menos 5. Se puede inicializar también un número entero en Python con el método int, pasándole entre los paréntesis el número que queramos. Se utiliza mucho para convertir otros tipos de datos a int. Como en este ejemplo el string 2020 se convertirá en entero para poder realizar cálculos con él. Ojo con esto, un string aunque tenga un número dentro se delimita por comillas y un número entero no. Si ponemos comillas a un valor, aunque sea un número, será considerado string, un texto, y no se podrá calcular con él. Recuerda que si sumamos dos strings se concatenan, no se suman los números. Si queremos calcular con un número que venga en un tipo string, previamente habrá que convertirlo a un tipo int y ya se podrá utilizar para calcular. El tipo de dato float en español serían los números reales, dicho de otro modo los números con decimales. El float se diferencia del tipo int porque se escribe el número entero a la izquierda seguido de un punto de separación terminado con un número que será el decimal a la derecha. Por ejemplo, el número 0 se escribiría 0,0. Hago un inciso para remarcar que se utiliza la separación decimal de punto para separar la parte entera de la decimal y no la coma como se suele usar en otros muchos sitios. Si decimos 0,0 escribiremos en programación Python 0,0. La recta de los números reales tendrá en medio el 0,0. Y serán todos los números positivos. El 1,0, el 2,0, el 3,0, etc. Y todos los números negativos. El menos 1,0, el menos 2,0, el menos 3,0 y demás negativos. Pero también son infinitos números entre medias de cualquier otro. Por ejemplo, si tomamos un trozo de la recta al azar entre el 2,0 y el 3,0 nos podremos encontrar con números como el 2,2, el 2,24 o el 2,3. Para inicializar un float es parecido a inicializar un int. Por ejemplo, podremos asignar a una variable que he llamado número float los valores de 2,37478 o de 100,0 o de menos 5,3. Con el método float le podremos pasar entre los paréntesis de la función un string que contenga el número real o incluso convertir un tipo int en un tipo float.